¡Está fluyendo más, muy bien! ¡Que se ha caído! ¡Que se ha caído de verdad! ¡Capa que se ha caído de verdad y se ha descolgado! ¡Diga! ¡Diga! ¡Que se ha caído de verdad! ¡Sí, sí! ¡Pero que ha pasado corriendo el de la ambulancia! ¡Que se ha caído de verdad! ¡Hostia, tú! ¡Hostia! ¡Mira, mira, mira! ¡Vamos! ¡Vamos a ver el de la ambulancia! ¡Sí, sí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!